La quimiquita a mi marido Pa'ca, pa'ca la quimiquita Oye, ya empezamos ¿Qué pasó, manas, manachos ricos que me están viendo como ustedes están? Les habla la misma sujitsa Oye, que estaba hablando con mi hermana la Nedelka Oye, mi amiga me dice que hay un par de peladitos por ahí que están haciendo papel de mamá Y con toda la cabeza ¿Qué? ¿Qué? ¿Ellos acaso no tienen plata ni que peluca? Susano José, me haces el favor y apagas ese FIFA ya FIFA, mami, FIFA Cámese por los clubes, Assassin's Creed, Mario Bros a todo le llama FIFA y te apuesto que si juego FIFA le llama Mario Bros Yo el de lo que he venido a hablarle a todos ustedes es de todas esas mamás cringas que quieren venir a malcriar a los peladitos ah, ah, ah nada como una mamá panameña una mamá criolla una gallina de patio porque a nosotras nos levantaron a la punta de palo y de reo ah, ah, ya estamos aquí y en Sanita muere de bien peladitos de bien ah, que hay un par de peladitos que roban también pero tú en ninguna escuela tú ves ni que peladitos haciéndose tatuajes que parecen un lagarto ni tirando balas ni matando chiquillos nada de eso nada como una mamá panameña viva Panamá oye, en estos momentos nada más un conteo delicioso mi amura que van a surtar vámonos con eso llévatelo chombo llévatelo chombo oye pa Antonia se veo la fresa es que es lo que te pasa a ti te desorden que eh tienes que recogerme todo eso que ahora viene una visita y también tienes que bañarme al pejo yo no se que vas a hacer muere párate flojo ya mamá pero que sopa loco yo acaso te estoy desordenando la sala ah yo tengo mi escena de aquí en mi cuarto si no te gusta ver eso lo de cierra la puerta y no vengas ah, es que tú me vas a venir a poner condición a mi pégate tú quieres ver que yo te mante más te vale te salvaste huevaito no oye hermana yo le voy a decir una cosa porque esa mamá gringa y que llevan asesivo al terapeuta al psicólogo a tomar pastillas si ve pa aquí si ve pa allá a mi no me echan cuento a ninguna mamá panameña le echan cuento porque aquí el único suplemento bella una buena chancleta 婎 iei a pap a a ¡No! 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 ¡Ay que tú crees que te vas a escapar! ¡Esperate! Se inventaron esa vaina de que llamar 147 de que para reportar cuando el papá le está pegando a los chiquillos ¿Que es eso? Pero los chiquillos son bien astutos porque ellos llaman de que para reportar Ay, mi mamá, mi mamá no me ha comprado, ¿cómo es esa vaina? ¿Cómo es que se llama? Ah, PlayStation 4. Ay, mi mamá no me ha comprado el PlayStation 4. ¿Qué es esa vaina? Oye, si nosotros quisimos apuntar el chancletazo. Ya estamos, aquí, sanita. Ah, ah, sí o no, sí o no. Pero no vengan a decir que porque nosotros la conductamos no lo queremos. Si ellos son nuestro mayor tesoro, oye. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Ay, virgencita de Guadalupe. No sé por qué mi hijo ha demorado tanto, tanto, tanto. Por favor, regrésalo con vida. Es mi único bebé que tengo. Por favor, que no caiga en la mano de un violador. Por favor, virgencita, regrésalo. Te prometo quererlo, amarlo, ayudarlo. Pero seré buena madre. Por favor, por favor, por favor, regrésalo, mi niño. Por favor, por favor, por favor. Mamá, 127 llamadas. ¿Esto qué es? ¿Yo qué te dije a ti, peladito de mierda, que estuviera aquí a las 12 en punto y mirá la rara que es? Mamá, amiguita, a las 12. Son las 12 y 1. Eso fue lo que me tomó un siguiente en la escalera. ¿Qué quieres que yo haga? Que me transporte a Samogoku, que vuele en las nubes voladoras, que haga magia. Es que tú me estás contestando. No, 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 mamá, esa era mentira. Mamá, mamá, mentira, mamá. Mamá, mamá, mentira, mamá. Ay no, mamá. Estos pelados sí nos hacen coger unos sustos. Por eso es que hay que ponerle mano dura. Hay que estar vigilante como la Honorio. Mamá, hay muchos locos en la calle. ¿Ustedes imaginan que ellos se encuentren con Diego de Valdía? O que hagan amistad con esa gente quien te ve. Ay no, mamá. Por suerte mis rezos son oídos. Sus alabaos. Ajá, profesora lesbiana. ¿Para qué fue la situación de hoy? Profesora lesbia Ana. Pero sí, señora Marielos, tuve que llamarla porque estoy muy preocupada por su hijito, Dieguito, que estuvo falsificando su firma, imagínese, para los permisos de salida. ¿Quién sabe dónde habrá terminado? Porque además de eso, le encontramos una cajeta de cigarrillos y una bolsita con un gramo de marihuana. Y esa marihuana no era de la barata. De esa que venden en Carrasquilla, de que pegón. Esto era crony que cuesta como 27 dólares. De ahí yo se la tuve yo misma, se la decomisé para chequear si tiene algo más. Porque uno nunca sabe y olvídate de tu adolescencia. ¡Qué barbaridad, Diego Ernesto! Disculpe, profesora lesbiana, qué pena con usted de verdad porque yo en la casa voy a hablar muy seriamente con él. No se preocupe que en la casa nos vamos a entender muy bien. Mala, es que ahora unos chiquillos fumones de cochinada. Mala, en mis tiempos no se necesitaba nada de eso. Tú ibas y bailabas toda la noche y cuando regresabas dormías serenita. Pero tú sabes cómo tú te puedes evitar que esos chiquillos te hagan eso. Tú sabes, hermana, que cuando tú lo regañes, chomba, déjale claro cada palabra. ¡Mamá, no! ¡Mamá! ¡Mamá, te lo juro que yo no estaba ahí! ¡Yo me iba para la maquinita, mamá! ¡Yo me iba a fumar! ¡Chiquillito de mierda! ¿Qué te dije yo, chiquillito de mierda? ¡Que volvías a hacer una y te iba a dar de vuelta! ¡Y te iba a dar de vuelta! ¡Yo que me zurro todos los días pagando desde escuelas carísimas! Y encima te vas tú, así agradeces tú, fumando con tus amigos para la influenza, carajo. ¡Ya, ya! ¡Yo no te voy a hacer eso, mamá! ¡Yo te dije yo que iba a dar de vuelta! ¡Motilla, vas a seguir! ¡Vas a seguir para ir por letra! ¡Para ir por letra! ¡Voy por letra! ¡E, S, T, A, S, T, A! ¡Mamá, me equivoqué, voy de nuevo! ¡E, S, T, A, S, T, A! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Aaah! ¡Xiaolin! ¡Dime, mamá! ¿Cuándo vas a limpiar la cocina? ¡Mamá, pero yo limpié hace 20 minutos! ¿Y eso qué es? ¿Qué cosa? ¡Eso! ¡Eso que está allí qué es! ¡Pero qué cosa, mamá! ¡Mamá, pero eres una brujita chiquita! ¡Aah! ¡Mamá, es que tú me vas a contestar a mí! ¡Mamá, porque nosotras cuando estábamos peladas, nosotros barriamos, fregábamos, limpiábamos, hacíamos la comida, íbamos para la escuela, cuando regresábamos, cuidábamos a todos nuestros hermanitos. ¡Aah! ¡Y qué lío para que te dejaran salir es que ni a la tienda a comprar un recaudo verde! Los chiquitas de ahora no lavan, no friegan, no cocinan, son respondonas. ¡Aah! ¡Y pa' acá ver, brudé! ¡Salen preñá! ¡Ay, no! ¡No! ¡Y ahí es cuando quiere vivir en su casa! ¡Ahí es cuando tú eres su mamá! ¡Ahí es! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí es su casa! ¡Ahí sí todo eso es suyo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Epa! 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 ¡Epa Diego Ernesto! ¡¿Quién te dio permiso de cambiarme el canal? ¡PUP! 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 ¡Para ni係~! la rueta de la fortuna pero están todos mis amigos conectados yo te quiero jugar loco esa vaina de carlo tulli me pone mi canal de vuelta donde estaba y me lo pone tu porque yo no se eso que tu trasteaste ahí para cambiar imputa yo no se esa vaina ponme el canal tu mamá peloto no me estas hablando de vuelta porque yo soy la que paga este cable ponme de vuelta la rueta de la fortuna no puede chiquillo de mierda este es el volumen este es un buen programa tu sabes una cosa a mi mi mamá me enseñó a su manera y asi saque adelante a todos mis ocho chiquillos con patao sin el porque ese no sirve para nada oye una mano dura no los va a matar un buen consejo de su mamá nunca esta de mas porque aunque sea lo que sea una mamá siempre quiere lo mejor para su hijo asi que amenla quieranla mucho cocho cocho como se acaba esta camara ven apagala no me estoy ocupado como que tu estas ocupado que ocupado mi cocho cuarto ven para acá apaga esa camara si no va coño a tu rumbo y te meto a tu soplamoco chiquillo atrevido que tal mi gente soy edgardo del rosario y me encuentro en el lanzamiento de la marca atlas atlas golden light me encuentro aqui con el gerente de la marca el señor david crespo que tal a ver cuéntame que tienes preparado con esta marca para este 2016 hoy oficialmente cerveza atlas esta lanzando la nueva atlas golden light que es una cerveza ultra ligera y esta marca es la indicada para esos parkings donde la gente quiere disfrutar por mucho mas tiempo esos parkings cancha larga porque es una cerveza que tiene un bajo amargo y un alcohol controlado para todas aquellas personas que quieren disfrutar de sola a sola por supuesto que si ya sabe de la mano del señor david crespo gerente de la marca de alta atlas golden light vamonos con mas de quien te ve estoy solita y no tengo que ir salen pasos